Hola que tal, bienvenido a la previa del compromiso, hoy juega Colo Colo ante Cobreloa Campeonato de Tadud 20-24, el clásico, el clásico antiguo señores Arraga, comenzamos ya la fecha 8, campeonato nacional Ya está jugando Colo Colo y Cobreloa La simulación, la predicción del compromiso, la va teniendo Leiva Intentaba, ambos equipos tienen 10 unidades en el campeonato nacional Hoy quieren acercarse, allá arriba, la punta El puntero del fútbol chileno que hace, gol, 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 gol Gol, cacique, 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 cacique Gol, Palacios aparece, 4-4-4 de partido Apareció el primero, Colo Colo 1, Cobreloa 0, apareció Carlos Palacios señores El 7 de Colo Colo, para colocar el 1 por 0, rápidamente Cuando estábamos diciendo que ambos equipos tienen 10 unidades Bueno, ya se coloca en ventaja el equipo de Colo Colo Por ahora lo gana 1 a 0 a Cobreloa Como dijimos, el puntero por ahora es la Universidad de Chile con 20 unidades A 10 puntos están ambos equipos Pelotas a largo arriba, la tiene Mullet Mullet tiene el balón atrás para Leiva Viene Leiva en el círculo central, pelotas a largo buscando a Rodríguez Va Rodríguez al salto, intentaba recuperando ahí El equipo de Colo Colo va teniendo Paiva, Paiva avanza, intentaba recuperar a Rodríguez Rodríguez para Bornino, Bornino le pega al arco, rebota en un jugador de Colo Colo No, pelotaba ese balón en Saldivia Y viene Paiva, solo contra el mundo Paiva, intentando, vuelve atrás Ahí está Palacios, Carlos Palacios, aguanta el balón Pelotas a largo arriba buscando a Paiva, Paiva y el salto la va aguantando de pecho La vuelta en su propio eje para Arturo Vidal, oca para Paiva Paiva pega en el arco, anímese, le pega a Paiva El rebote en córner, tiro, tiro, tiro de esquina para el equipo de Colo Colo Hay tirado de esquina, hay tirado de rincón Viene, viene el número 15, 15 minutos de partido Leo Gil, Leo Gil y el centro arriba Está el cabezazo, el balón parado Va saliendo, le va quedando al torso paso El torta, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera Pelotas a largo arriba, caminando por banda izquierda Aquí está Leo Gil de cabeza bajándola Le queda Palacios, Palacios en la vuelta Palacios intenta, la va recuperando el equipo de Colo Colo Pero rápidamente recupera el equipo de Colo Colo Lo tiene el Gil, Leo Gil, vuelve atrás con Pavés Aquí está Pavés, Pavés, pelotas a largo por arriba Buscando a Leo Gil La va sacando espejo, la manda al córner Tiro de esquina nuevamente Lanzamiento de rincón para Colo Colo Va a buscar Leo Gil Va en el pelotas a largo arriba Está solo Vidal, Arturo ¡Oh! El balón quedando, picando Le queda Palacios, Pavés, Palacios Intentaba, Araya va abajo Araya abajo Buscando a Monroy, Monroy atrás para espejo Espejo controla, pelotas a largo de espejo Buscando Rodríguez Va al salto a Rodríguez, la va perdiendo Le queda muy bien ahí Saldivia Va saliendo A correr, a correr por el mismo Lo va recuperando, le queda Leiva Leiva a largo arriba, va buscando a Rodríguez Rodríguez va al salto El peluco Falcón le dice que no Ahí está Saldivia Saldivia nuevamente Cambiándolo todo para Bimber, Bimber para Pavés Viene Pavés, pelotas a largo buscando a Paiva Paiva va al salto, va al salto No, no señores, va recuperando el equipo de Cobreloa González González largo buscando a Rodríguez La baja Saldivia con calidad Moneta de Saldivia Atrás para Falcón El peluca Larga arriba buscando a Paiva Paiva intentando, la pierde Le queda espejo Espejo buscando a Leiva Saliendo Leiva, largo arriba buscando a Rodríguez Va Rodríguez, va Intentando, la va recuperando nuevamente El peluco Falcón Le queda Pavés Pavés para Palacios Palacios Aguanta Palacios Intenta Palacios perdiendo esa Paiva Paiva buscando Sigue Paiva Avanza Paiva con la pelotita Cambiando a toda para Natura Arvidal Ahí está Volados Volados Engancha a Volados Quería pasar Recupera Recupera Cobreloa Viene por Nino Por Nino largo buscando a Rodríguez Aquí aguanta Rodríguez Intenta Rodríguez Largo arriba para Insurralde Insurralde con el balón Insurralde por dentro por fuera La aguanta pasa Sol Torta El otro se alarga buscando a Paiva Paiva de primera para Volados Viene Volados Viene Volados cambia de frente Buscando a Palacios Ah, corre Palacios Carlos Palacios intentando Aquí está el 7 Buscado por grande izquierda Va con todo espejo Lo baja Saque y tiro libre Defavorable a Colo Colo 42 de partido Estamos 1 a 0 por ahora Colo Colo lo gana Con gol de Carlos Palacios A ver tiro libre señores Va a jugar el Leo Gil Ese balón parado Va a meterla dentro del área Pelotazo largo arriba Cabezazo El balón está Se va al córner Se va al córner Ahí tiro de esquina Tiro de esquina para Colo Colo Juega el Leo Gil 43 de partido Viene el córner Viene Pelotazo largo arriba Lina de fondo Le queda Paiva Sacando a la fondo Le queda el Tortopaso Aquí está el Torta Abriendo para Arturo Vidal El rey Arturo Le pegó Da el rebote Y se va al córner nuevamente Otro tiro de esquina Por ahora Va y va el cacique Va y va Colo Colo Por ahora No deja por ahora Salir a Cobreloa Está bastante Bastante presión De Colo Colo Viene Gil Tiro de rincón Pelotazo largo arriba Ganando Intentan ahí Sacando Sacando la defensa De Colo Colo Le va a quedar el Torta Un paso a la última del partido Viene por dentro Buscando a Bimben Bimben para Paiva Paiva pega el arco La saca justo La puntea justo El jugador de Cobreloa Saliendo con Leiva Señores Final de la primera parte Por ahora Y solo por ahora Colo Colo gana 5 minutos Palacio abrió la cuenta Lo gana 1-0 A Cobreloa Vamos rápidamente Los últimos 45 minutos De compromiso Recuerda que aquí Encontrarás todo el fútbol chileno Primera, segunda Primera, segunda Ascenso Del fútbol chileno Y la Copa Chile Obviamente También encontrarás Fútbol internacional Fútbol argentino Con Boca y River Con los protagonistas Fútbol colombiano Fútbol también De la Copa Libertadores Copa Sudamericana También tenemos Fútbol español Con los protagonistas Del Betis Barcelona Real Madrid Y Atlético de Madrid Así es y tenemos Champions League también Champions League Y pronto La Europa League Con la Conference League También Esperemos traerla Largo arriba Va despejando Colo Colo Le va quedando volados Marcos Volados También tenemos en vivos De los partidos Relatados en vivo Y en directo Así es Tenemos Todo lo que son Los chileros Que están en copas internacionales Y obviamente Los partidos de Colo Colo En la Universidad de Chile Y Católica Larga arriba Bimber También tenemos goles En los shorts Así es Goles reales En el short Ahí está González Atrás para Tapia Tapia va controlando Pelotas alargo Buscando a Rodríguez Va Rodríguez Al Peluca Falcón Ahí tapando Muy bien Le queda Bimber Bimber para Saldivia Toda la primera división Relatada en vivo Y en directo Ahí está Tapia Intentaba con el Leo Gil Las simulaciones Todas relatadas Desde la primera división Gil Recupera Cobrelova La izquierda Arancibia 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 La vuelta Larga para Leiva Viene Leiva Intentando Leiva Cambia de frente Para Insurralde Aquí aparece Insurralde Por banda izquierda A correr A correr Pelotazo largo Cambia de frente Nuevamente con Monroy Monroy por la derecha Monroy Bimber Bimber Llega justo Va al recorte Y la va ganando Y pelotazo largo Intentando Tapia La va reconstruyendo Le queda Espejo Pasando mitad de terreno Nuevamente Va al ataque Va al ataque Empieza a adelantar Sus líneas El equipo de Coreroa Viene Espejo Largo arriba para Monroy Monroy Atrás para Espejo Espejo Tiene el centro Tiene tres jugadores Naranjos por dentro Viene Espejo Intenta Espejo Bimber a la marco Bimber aguantando Bimber reventando Le va quedando Paiva Paiva para aguantarla Vuelve atrás Ahí está Palacio Palacio para Paiva Paiva va saliendo Y le da salida Colo Colo Viene Paiva Aguanta Paiva Unida pasa para Paiva Pabez cambia de frente Para Voladas A correr Volados por derecha Ahora Viene Volados Aguanta el balón Vuelve atrás Con el Tortopaso El Tortopaso Más atrás con Paiva Paiva controla Por arriba Buscando a Palacio Palacio la va bajando Adentro del área Sigue Palacio Cambio Intenta Le queda Paiva Paiva más atrás Sigue Paiva Aguanta Paiva La recupera Arancibia Arancibia con el balón Ahora Aguantando Vuelve atrás con Tapia Tapia controlando Leyva avanza Intenta Pelotas a largo por arriba Buscando a Rodríguez Rodríguez va al salto La va perdiendo Le queda Falcón El Peluca Pabez Pabez de primera con Paiva Paiva la va aguantando Paiva va avanzando Leyva va recuperando Monroy Monroy Rodríguez Viene Rodríguez Pasó Rodríguez Bueno la de Rodríguez Bonita para Arancibia Arancibia cambia de frente Rebotan un jugador de Colo Colo Le queda nuevamente Espejo A correr Espejo por derecha Tira el centro ahora Va Bimber Va Bimber Por ahora no lo deja pasar El centro arriba Le queda a Gil Gil con Bimber Bimber va reventando Monroyo a largo El monroyo irá afuera Señores final 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 de la peli La simulación Colo Colo 1 Colo 0 Hasta la próxima Muchas gracias Chau chau